Ya, estamos listos. Bueno, nuevamente estamos aquí en el ático ahora. Es la parte más importante de tu casa porque esta parte tiene que preocuparte que no se te vaya a ir el calor. Aquí se puede ir muy fácilmente el calor. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube y aquí en el ático es donde quieres salir. Entonces hay que atraparlo aquí. Este es una área que ya tiene insulación, pero tiene solamente un R23. Los códigos ahora te requieren por lo menos un valor de R sobre 50. Así que hay que mantener eso en cuenta. Y si uno está haciendo una adición en la casa, tiene que empezar de cero. Aquí les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, tenemos ya, como les decía, el R23. Y vamos a poner ahora el R30 encima. Y aquí lo tengo. Y es importante colocarlo en una forma perpendicular circular a la insulación que ya está en el piso. Entonces, acá está. Estas vigas son de 24 centros. Y estamos poniendo el primer pedazo ya. Este es un producto rígido que la humedad si le entra no va a tener ningún problema porque la humedad llega a este, se va y mantiene el mismo valor R. ¿Por qué? Porque es hecho de volcánica, de piedra volcánica y de metal reciclado. Ahora vamos a poner el otro pedazo acá. Y les muestro que fácilmente si tiene alguna obstrucción, como este palo que vemos acá, se le hizo ya el hoyito para ponerlo. Y aquí se ve que fácilmente, como es un producto rígido, se coloca. Bueno, y como siempre, este producto es colocar, apretar y soltar. Y bueno, ahí uno tiene que seguir haciendo por todo el ático para tener el mejor resultado y tener el valor R sobre 50. Bueno, espero que hayan disfrutado este video con Roxo Comfort Bat de R23 y R30. Muchas gracias por ver este video.